En el 2001 arrancó una aventura de unos simples ladrones de camiones. Lo que ellos no sabían es que 20 años después iban a terminar en el mismísimo espacio. ¡We're out of space! ¿En qué momento pasó esto? ¿Cuál es la mejor película de la saga? ¿Dónde empieza la caída de la franquicia? Todas estas preguntas serán contestadas a continuación. Por eso hoy, entre los resumos y nomás... ¡Vamos! La evolución y caída de Rápidos y Furiosos. ¡Eso es Rápido y Furioso! ¡Claro! Creo que para analizar esto tengo que arrancar desde el principio. Pero desde el principio, principio. ¡Vamos a trabajar! 1955 se estrena The Fast and the Furious, una película de John Irons que no tiene un carajo que ver con Rápido y Furioso. Pero se llama igual. Año 1991 se estrena Point Break, película donde Ken Uribe es un agente del FBI que se infiltra en una banda de surfistas que también son ladrones de bancos. Ahí se enamora de una de las integrantes y se hace muy amigo del líder. Año 1998 el escritorio periodista Ken Lee escribe un artículo en la revista Razer X sobre las carreras ilegales o picadas, como le decimos acá en Argentina. Y el artículo lo enfoca en el dominicano Rafael Estevez, uno de los corredores más importantes y líderes de las picadas. Este artículo llega a mano de los directivos de Universal y como Hollywood se estaba encaminando para el lado de las sagas con X-Men, Misión Imposible 2, El Señor de los Anillos y Harry Potter, decidieron iniciar su propia saga de carreras de autos. Agarraron el nombre de aquella película de 1955, la trama de Point Break, el guionista de esta película, de esta otra y de esta serie animada, el director de esta biopic y de esta película, y con un presupuesto de 38 millones de dólares empieza la producción de The Fast and the Furious. Los protagonistas, dos actores muy poco conocidos en el momento. Por un lado, Paul Walker, actor de varias series de televisión y algunas películas clase B como Programado para Matar, o Tami y el T-Rex, donde el T-Rex tiene el cerebro de Paul Walker. Por otro lado, Vin Diesel, un actor que en 1995 escribió, dirigió, produjo y protagonizó un corto llamado Multifacial, donde hablaba de los problemas de un actor multiracial para conseguir trabajos en Hollywood. El corto podría haber quedado en la nada, pero un conocidísimo director de cine llamado Steven Spielberg lo vio y no solo lo vio, sino que le gustó, y no solo que le gustó, sino que lo llamó a Vin Diesel para darle un personaje en su próxima película. Así, Vin Diesel se hizo medianamente conocido y cayó en The Fast and the Furious. La película fue un éxito, un éxito que terminó recaudando más de 200 millones de dólares. Y fue el comienzo de lo que yo llamo, y Vin Diesel también, la primera parte. Oiga, faltaba mucho para ver a la roca empujando misiles con la mano, o autos con paracaídas. Rápidos y furiosos, uno tenía escenas de acciones exageradas, pero nada fuera de lo común dentro del cine de acción. Paul Walker saltando de un auto en movimiento a un camión en movimiento, y Vin Diesel dando tumbos en un auto sin que le pase nada. Sí, son personas normales, personas normales dentro de una película de acción, ¿verdad? Lo mismo pasa en Rápidos y Furiosos 2, donde lo más desopilante que se los voy a hacer es saltar con un auto hasta un barco. Y para Rápidos y Furiosos 3, no hay nada superador a lo anterior. Esta última, con un presupuesto de 85 millones, solo logró recaudar 158 millones. Sí, es mucha guita, pero no es la que se esperaba, y mucha menos guita que las dos películas anteriores. Parecía que la saga iba a morir bien muerta, pero, 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 pasó algo. Pero para eso tenemos que volver a la 2. Vin Diesel no quiso estar en la segunda parte porque quería que la 1 sea una historia autoconclusiva, y como el guion de la 2 presentaba una historia nueva, no le interesó. Además, para esa altura, estaba muy ocupado siendo una estrella de Hollywood, y protagonizando películas como Triple X, este dato donde hace de niñera, y Riddick, que es también de Universo. Y como Vin Diesel quería hacer una secuela de Riddick, le pidió los derechos del personaje Universal, y Universal le dijo. Sí. A cambio de que hagas un cameón rápido y furioso desafió Tokio. Vin Diesel aceptó. Sí. Y cuando al final de la película Vin Diesel aparece, la gente en los cines explotó. Y fue ahí cuando Universal se dio cuenta de lo que garpaba de Rápidos y Furiosos no eran los autos, sino los personajes. Salud, mi familia. Salud. Salud. Así se puso en marcha Rápidos y Furiosos 4, lo que para mí es la primer bisagra de la franquicia. Con un presupuesto de 85 millones de dólares, con la dirección de Justin Lee, con el regreso de todo el elenco original y con la idea de sacarle el protagonismo a las carreras y enfocarse más en la acción, en el espionaje y en los personajes. Salud, mi familia. Salud. Salud. En el 2009 se estrenó Fast and Furious 4, y así empieza la película. Wow. ¡Fuck it! Ya con esta escena nos dan a entender que la acción fantástica iba a ser la protagonista. ¿Y se acuerdan de aquella vez que Toretto dio un par de tumbos con el auto y no le pasó nada? Sí. Bueno, acá le pegan un tiro en el hombro y él ni se mosquea. Y esto es solo el comienzo, porque Toretto se va a estampar contra un auto y no le va a pasar nada, va a salir de un avión en llamas y no le va a pasar nada, y hasta va a romper una pared con la cabeza y no le va a pasar nada. Hasta es capaz de romper el piso de un pisotón. Pero volviendo a las cuatro. La saga deja de lado las carreras para darle lugar al espionaje. Pero en esta película pasa algo más. Un personaje se vuelve tan, pero tan importante que fueron capaces de cambiar toda la línea temporal de la saga para traerlo de vuelta. Y ese personaje es Han. Han apareció por primera vez en la 3 y lo trajo exclusivamente el director de esa película, Justin Lin, que ya había trabajado con él en Better Luck Tomorrow. This is Han, Virgil's cousin. El personaje cayó muy bien entre los fanáticos, pero había un problema. Han muere. Pero la muerte no importa cuando podés manejar la cronología de las películas. Entonces Justin Lin ambientó la 4 un par de años antes de la 3 para que Han pueda aparecer sin problemas. Han le dio una buena corrida. Y volvió a aparecer en la 5 y en la 6, donde al final se vuelve a Tokio a encontrar su fatal destino. Tokio. Sí, es solo algo que tengo que hacer. El regreso de Han terminó de reforzar que lo importante de la saga es... Mi familia. Entonces acá empieza lo que yo llamo la segunda parte de la saga. Con un presupuesto de 125 millones, el más alto hasta el momento, Justin Lin reúne a los personajes más importantes de la saga. Entonces vamos a necesitar un equipo. No solo está Toretto, Paul Walker, Michelle Rodriguez y Han, sino que también están Roman, el que apareció en la 2, Taj, que también apareció en la 2, La Mujer Maravilla, que apareció en la 4, y los reguetoneros, que aparecieron también en la 4. Acá se arma el equipo de Rápidos y Furiosos y además se suma la frutilla del postre. La Roca. Un actor algo popular en el cine, pero muy, muy popular en la lucha libre. Ya para este punto la acción fantástica no tenía límites, desde una escena imposible en un tren hasta arrastrar una caja fuerte por una autopista. Y si a alguien le quedaba alguna duda de que lo más importante para la saga era la familia, se terminaron de convencer cuando vieron la recaudación. 900 millones de dólares. Claramente este era el camino correcto para seguir. Películas de acción con personajes más cercanos a superhéroes que a corredores de picadas. Pero hay algo más. Evidente que usaras muchas más culturas en tus películas, en tus ideas, en tu imaginación. Parece que ha pensado en el mundo de acción, de usar esto y enseñarles respeto individualmente a diferentes culturas. Y de hecho la gente se refleja en ellos. Exacto. Y por eso nosotros hacemos tanto dinero. Quieren inclusión, Rápidos y Furiosos tiene actores de varias nacionalidades, las películas se filman en varios países, hay personajes femeninos fuertes sin que quede forzados y la mitad del elenco son pelados. ¿Qué más inclusión crees que eso? La saga apunta a todo el mundo y eso se refleja en la taquilla. Pero volviendo a la acción fantasiosa y yendo a Rápidos y Furiosos 6, en esta película tenemos esta escena. Con esta escena se cruzó el primer límite y la acción fantasiosa se convirtió en acción absurda. Esta es para mí la mejor película de la saga y por tres motivos. Primero, es la película que ya arranca con el grupo consolidado y con la roca siendo parte del equipo de Toretto. Segundo, tiene las escenas de acción más absurdas de toda la saga. Y tercero, es la que termina de marcar el tono. Cuando Vin Diesel salta del auto a la guerra, a Miguel Rodríguez en el aire y Khan arriba del auto, en la escena siguiente, Miguel Rodríguez le pregunta esto. O sea, ya dan por hecho que los autos amortiguan las caídas. En este mundo los autos amortiguan caídas. Pero lo mejor es lo que le responde Vin Diesel. Claro. O sea, tener fe, mire con la cara de piedra que le dice eso. Pero este es el secreto de la saga de Rápidos y Furiosos. Por más que pasen cosas extremadamente absurdas, la película se lo va a tomar en serio. Nunca van a acusar Recibo de que lo que pasa es imposible. Hasta Rápidos y Furiosos 9. Pero para eso falta. Si hablamos de romper la antequilla, hay que hablar de Rápidos y Furiosos 7. Con la dirección de Jane Wan y la incorporación de Jason Staten, recaudó, escuchá, 1.500 millones de dólares. En parte se debe al nivel de río de las escenas de acción. Acá es cuando se tiran en paracaídas de los autos o cuando saltan de un edificio a otro edificio con el auto. Pero en parte también se debe a que fue la despedida de Paul Walker. Murió el actor estadounidense de 40 años, Paul William Walker. El protagonista de la saga de acción Rápido y Furioso falleció en un aparatoso accidente de tránsito. El 30 de noviembre del 2013, en la mitad del rodaje de las 7, Paul Walker dejó este mundo. La película se pudo terminar de filmar y hasta le dieron una más que emotiva despedida a Paul. Vin Diesel dijo que esta es una de las mejores escenas de la historia del cine. Muchos consideraron que acá se tendría que haber terminado la saga. ¿Pero por qué terminar una saga que acaba de recaudar 1.500 millones de dólares? En el 2018 se estrena Rápidos y Furiosos 8. Que con un presupuesto de 250 millones de dólares, la más cara hasta el momento, logran recaudar 1.200 millones de dólares. Y posiblemente acá sí debió haber terminado la saga, porque ahora viene lo que para mí es la segunda bisagra de la saga y el comienzo del film. Rápidos y Furiosos, el spin-off de La Roca y Jason Staten. La relación entre Vin Diesel y La Roca siempre fue tensa. Dos actores protagonistas egocéntricos que tuvieron que convivir en una franquicia. La tensión fue tal que para Rápidos y Furiosos 7 directamente dejaron de compartir pantalla. Y terminó de explotar toda la mierda cuando La Roca y Jason se fueron a grabar el spin-off retrasando todo el rodaje de Rápidos y Furiosos 9. ¿Pero por qué digo que este spin-off es una bisagra? Porque acá a la acción absurda se suma la ciencia ficción. El villano de esta película es Idris Elba, un soldado mitad hombre y mitad máquina. Con esta película se abre una puerta para que en el futuro pueda pasar cualquier cosa. Pero hubo algo más que determinaría para siempre el futuro de la saga. Twitter. Volvamos al 2001. Las primeras tres películas estaban orientadas a un público de chabones bien chabones, mucha testosterona, mucho auto, mucha mina en culo bailando reggaeton, mucha chabona. A partir de la 4 esto empezó a cambiar, pero la saga no se pudo sacar ese estigma. Eran películas para hombres pelotudos. Y encima, catalogada por muchos críticos de cine culo roto, como películas de mierda. Pero entre la 8 y el rodaje de la 9 pasó mucho tiempo y empezaron a volverse muy populares. Pasaron de ser de películas de mierda a comedias involuntarias a películas de acción respetadas. Además, convengamos, están muy bien hechas. Los millones que se invierten se reflejan en las escenas de acción que están perfectamente filmadas. ¿Absurdas? Sí. ¿Bien filmadas? También. En Twitter, por internet en general, se volvió muy popular burlarse de la saga. Toda esta información llegó a oídos de los productores y así inicia lo que yo llamo la tercera parte. Arranca con Rápidos y Furiosos 9 y hay una escena que tienen un diálogo que parece sacado directamente de un hilo de Twitter. ¿Habéis pensado de cuántas misiones wildes hemos estado en? Y de alguna manera siempre hemos sobrevivido. Y no tengo una sola escena para mostrarlo. En este punto, los personajes dejaron de tomarse en serio lo que estaba pasando. Para empezar a burlarse de ellos mismos. Y me parece que acá la cararon. Pero Twitter influyó en algo más, en algo mucho más importante. ¿Se acuerdan cuál era el personaje que logró que cambiaran la cronología de la saga? Sí. Han. Sí, el mismísimo Han. Un personaje tan importante que parece que logra lo que quiera. En Twitter se hizo muy, pero muy, pero muy popular el hashtag JustiForHan. ¿Por qué? Porque en la 6 se devela que quien lo mató fue el mismísimo Jason Staten. Por eso en la 7 es el villano. Pero en la 8 de repente lo perdonan. Y en el spin-off es un héroe. La gente se quedó pensando, ¿qué carajo pasó? ¿Por qué perdonaron al asesino del mejor personaje? Entonces en la 9, y con el regreso de Justin Lee, que parece que es re amigo del actor, Han volvió. Nice clubhouse. ¿Qué? Con el hashtag JustiForHan, los fans lograron cambiar el curso de la saga. Incluso Gal Gadot, que su personaje murió en la 6, dijo en una entrevista que podría volver a la saga si los fans lo piden. O sea, que queda completamente en nuestras manos. Nosotros los espectadores podemos decidir qué personajes aparecen y cuáles no. Vamos a poder tener acceso al guión para elegir qué escenas se filman y qué escenas no. ¿Cuál es mi límite como espectador? Hace poco vimos cómo la presión popular en Twitter hizo que saliera el corte del director de una película. Acá vemos cómo la presión popular en Twitter hizo que volviera un personaje que había muerto. ¿Está bien que los fanáticos tengamos tanto poder sobre las películas? Ya tengo el poder. Eso es para otro debate. Acá no importa. Lo que me queda claro es que la opinión popular se infiltró en la franquicia haciendo que Han volviera, que los personajes empezaran a ridiculizarse y que viajaran al espacio. Recordemos que esto de ir al espacio empezó como un chiste en internet. Solo quiero poner una cosa en tu mente. ¿Qué es lo que pasa en el espacio? ¡Sí, baby! ¡No jodas, qué bien! Considero que en este punto empieza la decadencia de Rápidos y Furiosos, y a partir de acá solo quedan dos caminos. Terminar la saga en la 10 y que la franquicia muera en lo alto, o seguir para volverse algo más parecido a Yarnado. Parafraseando a dos caras, o mueres como una saga mítica, o vives lo suficiente como para volverte tu propia parodia. Yo creo que el Rápido y Furioso 10 es un excelente momento para terminar la saga antes de que se conviertan en Super Fast and Super Furious. No sé qué opinarán ustedes, los leo en los comentarios, pero si me preguntan a mí, yo creo que la saga toma fuerzas en Rápido y Furioso 4, llega a su pico de excelencia en Rápido y Furioso 6, y empieza su caída al final de la 9. Mi cerebro dice que deberían terminar en la 10, pero mi corazón quiere que sigan eternamente porque no hay familia cinematográfica que me haga más feliz que la familia Toretto. O sea, se balancean con un auto como si fuesen Spider-Man. ¿Cómo no voy a querer ver esto en pantalla gigante? Salud, mi familia. Salud. Salud. ¡Claro que sí, claro que sí! Este video termina acá. Les agradecería que le peguen una buena me gusteada y una buena compartida y una buena suscribida al canal y que me sigan en Twitter, que tengo Twitter y en Instagram, que tengo Instagram y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.